La tarde de este sábado se llevó a cabo la segunda marcha lésbica en Guadalajara. Las chicas que participaron exigen respeto a sus derechos, pues antes de cualquier preferencia sexual, la equidad y el trato digno se debe ofrecer a cualquier persona. Primero que nada debemos de tener o debemos de cimentar la cultura del respeto, de que todos somos diferentes pero a la vez somos seres humanos, que en la diversidad está la pluralidad de las personas y que no por el hecho de que yo sea lesbiana o que aquel sea gay o que aquel sea bisexual, transgénero, son distintos a nosotros, no somos iguales, simplemente cada uno en una manera distinta de llevar nuestra vida. La marcha partió de la Rambla Cataluña hacia Plaza Guadalajara y en ella participaron más de 200 personas. La marcha partió de la Rambla Cataluña hacia Plaza Guadalajara y en ella participaron más de 200 personas. La marcha partió de la Rambla Cataluña hacia Plaza Guadalajara y en ella participaron más de 200 personas. La marcha partió de la Rambla Cataluña hacia Plaza Guadalajara y en ella participaron más de 200 personas.